¿Qué tal? ¿Cómo andamos, don Carlos y con Tertulios? Luis, una pregunta muy directa. Esta sensación de que van a perder, repito que yo de esta encuesta, la única parte que no termino de creerme mucho es que vaya a sacar un resultado de su vida, Pablo Iglesias. Sinceramente yo creo que no va a ser así, pero bueno. Pero el hecho de que se están dando cuenta de que pierden el control de la campaña, de que se les reafirma un gobierno de derechas en Madrid, de que no van a haber ninguna posibilidad de tener poder dentro de la Comunidad de Madrid, puede ser lo que está detrás de los adoquinazos, de los insultos, de Pedro Sánchez saliendo a difamar. Vamos a ver, recordemos por qué está Pablo Iglesias en campaña. Pablo Iglesias está en campaña porque las encuestas le daban al borde de quedarse fuera de la Asamblea de Madrid a Podemos. Y después de buscar infructuosamente algún candidato que aceptara inmolarse en las elecciones madrileñas dentro de su partido, pues al final ha tenido que salir él para tratar de salvar los muebles. Las encuestas, cuando ha salido él a la palestra, pues le han dado un poquito de subida a Podemos sobre ese 5% pelado que tenía al principio de convocarse las elecciones. Pero siempre recordemos que Podemos en las encuestas está muy sobrevalorado. En las encuestas de las elecciones de la Comunidad de Madrid anteriores, pues prácticamente a Podemos le daban un 60, 70, 80% más de votos de los que luego realmente sacó. En estos momentos Pablo Iglesias está nervioso y está nervioso porque sabe que existe una posibilidad real de quedarse fuera de la Asamblea, incluso a pesar de ser él el candidato. Y por eso intenta polarizar la campaña, por eso sube el tono, por eso trata de buscar por todos los medios la confrontación con el PP y con Vox, porque necesita que le hagan casito, necesita que alguien le preste atención y tratar de robarle algunos pocos votos a más Madrid y algunos pocos votos al PSOE, simplemente para conseguir el objetivo mínimo de pasar del 5% y que su partido no desaparezca. Ya lo de tratar de sobrepasar a Errejón, bueno, yo creo que ni en sus sueños más enloquecidos tiene esperanzas Pablo Iglesias de poder sobrepasarle. Cuanto más veamos a Pablo Iglesias en esta campaña subir el tono, cuanto más le veamos tratar de radicalizar las cosas, más querrá decir que sus encuestas internas no le están dando bien. Todas las encuestas están en estos momentos diciendo que habrá una mayoría absoluta entre PP y Vox y yo creo que así va a ser. Pero ojo, porque las elecciones las carga el diablo, que no se confíe en nadie, que vaya todo el mundo a votar el día 4 de mayo y si no vas a ir a votar el 4 de mayo o no sabes si lo vas a hacer, vota por correo, que el voto por correo es seguro. No se puede perder un solo voto. Yo creo que las elecciones se van a ganar, se van a ganar afortunadamente para los madrileños por una combinación de partidos que ponen el interés de Madrid y de España por delante de lo demás, pero bueno, no hay que confiarse. Luis, me pregunta Carmen Tomás si podemos decir, por lo tanto, que el famoso efecto Iglesias, que yo creo que lo debió bautizar él. Llegó a 12. Llegó a 12. Teniendo ahora 10, pues es que el efecto se va, el suflé va bajando. El suflé del supuesto efecto Iglesias ha fallado, ha fracasado ya, Luis. Vamos a ver, Pablo Iglesias ha tenido ahí un cierto repunte cuando anunció la candidatura, pero bueno, eso es lo que se llama la espuma demoscópica o lo llaman así los demóscopos, las casas de sondeos. Ese repunte se ha ido bajando y ahora, por ejemplo, tenemos que la encuesta de GAT3 le daba un 7%, la encuesta de sociométrica le daba un 7,7%, la del estudio de S&M Consulting le daba un 6,4%, es decir, está volviendo a acercarse peligrosamente a esa cifra mágica del 5%, que como la pase hacia abajo, está muerto, está muerto políticamente él y está muerto políticamente su partido. Insisto, si en estos momentos las encuestas le dan 7, 7,7, 6,4, pues muy posiblemente se quede por debajo del 5%, porque sistemáticamente las encuestas sobrevaloran lo que luego, lo que Podemos obtiene en las elecciones realmente. Así que yo, en fin, tengo muchas esperanzas de que nos podamos librar de Pablo Iglesias, porque, desde luego, si no pasa del 5% y no entra en la Asamblea, Pablo Iglesias tiene que decir a Dios a la política. Pues Dios te oiga, Luis. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo a los tres. Muy rápido.